Muchas veces me preguntan, si tú eres de donde quiera Le digo que soy gallito, soy gallito de Isabela No sé que pican bien duro, tan duro con la escuela De mi isla del encanto, que no se quedan atrás Los voy a representar, cuando quiera que yo vaya Si la gente me va